Coronavirus, cifras que alarman 6.127 casos, el registro más importante justamente para 24 horas desde que comenzó el aislamiento aquí en la Argentina. Sí, otros números, ¿no? La cantidad de muertos y la cantidad de ocupación de terapia intensiva que son, me parece, las estadísticas que más preocupan en este momento. Estamos con Fernando Fraquelli. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Alejandro Silvia, buen día, claro. Y es el momento también de hacer reflexiones y pensar desde el punto de vista médico qué hacer, desde el punto de vista sanitario qué hacer, desde el punto de vista político qué hacer también respecto a estos números que ustedes estuvieron señalando. Estamos junto al doctor Omar Suet. Doctor, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal, buen día? En lo que respecta a las opiniones de ustedes, a los especialistas, ¿es momento de dar marcha atrás? No, ahora es momento de generar realmente una buena comunicación, buena conciencia en toda la gente, que recuerde la importancia de poder estar en aislamiento, de evitar salir si no es necesario, de recordar que hasta aquí hemos llegado bien gracias a la cuarentena, pero que estas aperturas en momentos en los que hay más transmisión pueden poner en mayor riesgo. Entonces hay que proteger a la gente mayor, hay que evitar cualquier tipo de contacto, no hay que hacer esta fiesta, no hay que salir a ver familiares, no hay que ir a comer asado, no hay que tomar mate con gente que uno no convive y de esta manera evitar la transmisión. Después los funcionarios verán si estos casos siguen aumentando, es posible que no haya otra solución que volver en Ciudad de Buenos Aires, en provincia o en el distrito que sea, si no se controla hay que volver a fase 1 porque no hay vacuna y no hay tratamiento. Pero ahora hay que pedirle a la gente que recuerde que aunque haya actividades que se pueden hacer, tienen que ser las imprescindibles, siempre que sean, digamos, imprescindibles salir, bueno, se podrá, pero que traten de estar en sus casas y si no están en sus casas mantener esta distancia de 2 metros. Y tomarse la próxima semana para ver los números, ¿uno puede suponer que los números pueden escalar un poco más? Sí, seguramente pueden escalar un poco más, ojalá que no, pero los números de muertos van a seguir en esta cifra tan alta, el número de infectados va a seguir en esta forma tan alta porque el virus se transmite muy rápido, entonces por cada persona que está aumentando hoy, esa persona va a transmitir dos personas si no encontramos a todos sus contactos. Entonces por eso es importante que todo caso positivo le avise a sus contactos, que sus contactos se queden en aislamiento y cualquier persona que tiene algún síntoma, por mínimo que sea, que se quede en su casa, que no vaya a trabajar, que no se contacte con otras personas porque puede ser coronavirus. En Buenos Aires, en la ciudad y en la provincia y en las áreas donde hay circulación. En el resto del país está tranquilo, digamos, en las otras situaciones del país dependerá de la situación local de cada provincia. Silvia Alejandro, el doctor Sueldo se está escuchando. Gracias doctor, buen día. A ver, una pregunta, ¿cómo decirlo? Cotidiana, ¿no? Porque digo, ¿dónde se contagia la gente? Porque todo el mundo anda con tapabocas, en teoría con tapabocas es muy difícil que uno contagie a otra persona. ¿Dónde se está contagiando la gente? ¿Adentro de casa? ¿En los trabajos? ¿Dónde se relaja el tema del cuidado? La gente se contagia donde se junta con otra persona a menos de dos metros. Y esto está pasando en las casas, digamos, hay familiares, hay personas que van a visitar a sus abuelos, a sus tíos una vez a la semana y esa persona trabaja y tiene contacto con otras personas. Y no usa tapabocas. Y lleva ese contagio. Y en sus casas no usan tapabocas. Claro. Lo que hace mal es ir en Buenos Aires, en provincia, lo que hace mal es ir a visitar a las otras personas. Y en los trabajos, en muchos trabajos la gente se contagia porque a la hora de comer no usa tapabocas, se pone a menos de dos metros, toma mate o alguna de estas actividades. Entonces es importantísimo, en cualquier lugar donde dos personas que no conviven se acercan, ahí es el riesgo de contagio. Ya sea en la casa, de los familiares, ya sea en los trabajos. Doctor, lo llevo a su terruño. Provincia de Jujuy pasó a la fase 1. ¿Era necesario con 60 contagios confirmados llegar a esa alternativa tan estricta? Bueno, Jujuy venía ya con varios casos durante toda la semana a partir de un brote que no pudo controlar bien al inicio. Justamente de gente que había, de transporte que habían ido de Buenos Aires con infección y después un policía que no está claro si fue a través de él o otros contagios. Hubo un brote muy grande en un hospital, justamente también por transmisión horizontal, porque la gente, por más que, digamos, es muy difícil cambiar hábitos. Entonces es muy difícil explicar esta importancia que en los hospitales no se puede comer en comedores, no se puede tomar mate, no se puede reunir uno sin barbijo en ambientes cerrados. Y tiene una situación que, como toda provincia pequeña, tiene poca disponibilidad de camas de terapia intensiva. Entonces realmente tenían que tomar medidas importantes y tengo entendido que están trabajando con el Ministerio de Salud justamente para intentar revertir esta situación de salud de la Nación. A ver, doctor, la preocupación central, según dicen ustedes los infectólogos, no pasa por la cantidad en sí de infectados, sino por otros parámetros, puede ser quizás el número de muertos, pero principalmente las cámaras de terapia. En el ámbito privado prácticamente no hay lugar en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. En el sector público queda algo, pero todo esto se hizo para no llegar a este momento. Y hay temor. ¿En qué fallamos? Creo que fallamos todos en evitar la transmisión en estos últimos días, en estas últimas semanas. Creo que la sensación de que no era tan grave en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires hizo que en estos dos distritos no podamos controlar la transmisión. En el resto del país, recordemos que hace unos días, hace unas semanas, decíamos que el 85% del país estaba libre de cuarentena. Decíamos que en Rosario se podía salir, que en Tucumán se podía tomar café, que en San Luis se pueden hacer actividades. Estamos programando la vuelta a las clases. Cuando tenés un distrito tan grande como el AMBA, es muy difícil de frenarlo y es muy difícil impedir que eso afecte a otras provincias. Entonces creo que acá hay que volver a refocalizar la atención en estos dos distritos. Y hay que pedirle a todas las personas que tienen alguna capacidad de influencia. Actores, cantantes, periodistas, medios de comunicación, grandes empresas, que hagan una gran campaña de comunicación. La Sociedad Argentina de Infectología pone a disposición a todos sus expertos para esa campaña. Para que si tenemos que volver a cerrar en AMBA, podamos decirle a la gente claramente lo que tiene que hacer. Y no que en los canales estén estos debates de cuarentena sí o cuarentena no. Que lo único que hace es confundir a la gente y finalmente no respetar esas cuarentenas. Cuando si tenemos que volver a cerrar esta vez va a tener que ser con un respeto muy estricto de toda la ciudadanía. Doctor, le agradecemos su predisposición de siempre con la TV Pública. Lo dejamos en el cierre con Fernando Fraquelifer. Bueno, no, simplemente a ver si podemos cerrar con alguna noticia alentadora, positiva. Como siempre. ¿Qué novedades tenemos respecto a las vacunas que en el mundo se están probando? Que parece que estamos en fase 3 y que estaríamos cerca de anunciar algo importante. Sí, estas son las buenas noticias que por suerte tenemos. Hay dos que ya demostraron, se publicaron hace tres días, los resultados en revistas muy prestigiosas. Mostrando más de 97 y 100% de eficacia en producción de anticuerpos y en producción de respuesta. Y este suero de estas personas vacunadas en estudios de laboratorio puede inhibir el virus. Así que es posible que funcionen en humanos. La fase 3, que es la fase que va a probar en humanos, ya está empezando en Buenos Aires con una vacuna en el Hospital Militar. Y ahora aquí en Fundación Huesped estamos trabajando también para traer dos vacunas más. Digamos, de este tipo de vacunas que han demostrado esta eficacia. Así que va a haber muchas opciones de poder participar en estas investigaciones. Pero necesitamos que la gente nos dé tiempo, que no se infecte todavía, para justamente poder utilizar estos programas. Doctor, gracias. Muchas gracias a vos. Muy bien, lo escuchábamos. La palabra, la opinión del doctor Omar Sued. Ustedes, por favor. Muchas gracias, Fernando.